Bueno, este video solamente es para decir lo que ya había dicho anteriormente. Uno ya no puede subir ningún tipo de aporte a Taringa porque luego te lo dan de baja. Anteriormente ya me habían dado de baja la mayoría de mis posts. Pero por desgracia ahora sí ya es al colmo, no puedo subir nada porque luego te lo dan de baja. Este sistema de rangos ya no me ha gustado, absolutamente nada. Yo prefería el de puntos, en fin. Yo sé que las cosas cambian para bien, pero a mí en particular ya no me ha gustado. Y tan solo los hechos como lo que es el copyright. Antes aquí en la comunidad tú encontrabas absolutamente todo. Desde música, películas, programas, algunos documentales, cualquier tipo de cosa. La encontrabas aquí, por desgracia, o ya no es lo mismo, ya no lo encuentras. Aunado a eso, yo no sé quién anda reportando los enlaces. Yo anteriormente ya había dicho que a la primera que me hicieran, pues yo me iba de aquí. Y como fue, ese día ha sido hoy. Hoy sábado 20 de octubre del 2012. Ha pasado lo que yo dije. Y pues ni modo, usuarios soplones de la comodidad, incluso los administradores. Pues ya no subes nada, o sea, no. Ya Taringa ya de plano me decepcionó. Y yo no le veo el caso de seguir aquí. Dejé mi enlace con este anuncio. Pues para los que quisieran. Para los que quisieran seguir. También, bueno, los usuarios. Cuando me dieron de baja todo, yo también di, pues sí, perdí muchos seguidores, en fin. Yo siempre lo he dicho, incluso en mi canal de YouTube. No necesito que te suscribas al canal. Si no quieres suscribirte, no lo hagas. En fin, la información está ahí. Yo cuando hice, por ejemplo, este canal en YouTube. Yo me fijé una meta. Dije que jamás pediría en ninguno de mis videos que alguien se suscribiera. El que lo hiciera es porque así lo quiere. Porque le gusta aprender. La información está ahí, estará. Ahora simplemente me quedo con este canal. Tengo este... Pues sí, seguiré subiendo cosas. Y sin dejar de lado todo eso. Pero sí, simplemente creo que la red ya no es lo que era antes. Taringa, mucho menos. No tenía ni un minuto que le di en... En este... En publicar. Y me apareció esto. En forma de burla, yo lo veo. Dice, hola, lamento contarte que tu post titulado me voy de Taringa YouTube ha sido eliminado. Causa que te vaya bien. Ok. Está muy bien esto. Este, claro que lo entiendo. Yo me voy de aquí. Ustedes quédense... Sí, pues quédense aquí con... Con Taringa. En fin, yo no pelo nada. Han sido muchas cosas que han sucedido. Este... También los usuarios. Yo también una vez pedí... Pedí el apoyo a los seguidores que estaban antes. Por lo que había ocurrido de algunos aportes eliminados. Y pues nadie respondió. Al parecer en la red. O incluso en la comunidad. Ahorita no. Ahorita en YouTube. Pues también voy a ver... Pues cómo van a andar las cosas. Porque en YouTube. Hace mucho tiempo. Yo la creé en el 2009. Subí aportes. Pero... ¿Qué pasa? Cuando tú inmediatamente tienes algún problema. O te dan de baja tus videos. Nadie te ayuda. Ningún este... Ninguno de los usuarios. Incluso... Cuando me dieron de baja mi cuenta de Megalob. Pues yo le pedí la ayuda aquí a los de Taringa. Y a algunos de YouTube. Que estaban suscritos. Para decirles que si tenían algo de lo que habían descargado. Pues que lo volvieran a resubir. Y pues nadie respondió al llamado. En fin. Con este tipo de usuarios. Estas reglas. Pues yo no le veo el caso. Pues desgraciadamente. Pues ya eso ha sucedido. Y ni modo. Entonces seguiré con YouTube. Nos vemos hasta luego. Y muchos saludos a todos. Gracias.